En el mes de marzo, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de Ulus Verde a la iniciativa legislativa que permitirá a compañías operadoras instalar una antena con solo presentar su plan de trabajo y evitar trabas burocráticas en las municipalidades. Según el presidente de la Sociedad Peruana de Oncología, Luis Riva González, se han realizado 10.000 estudios respecto a la incertidumbre sobre si las antenas móviles generan cáncer y ninguno ha podido comprobarlo. El miércoles 29 de octubre, en el asentamiento humano El Porvenir, los vecinos se sintieron mortificados ante la colocación de una antena de telefonía móvil de la empresa Intec. Ellos manifestaron que sería la tercera vez que intentan colocarla. La antena hace daño a los niños. ¿A partir de qué hora comenzó? Ya van como más de tres horas que han puesto esta antena. Están ahí. ¿Cuántos vecinos ven? ¿Cómo te ven? Ven, ven a los pobladores. ¿Cómo te ven? ¿Qué es esta instalación? La antena trae enfermedades a los niños. Acá hay jardines. Hay ancianos. Esto afecta. Tenemos que lo retinen. Ahorita vamos a ir a la fiscalía. No sé a dónde, pero queremos que lo retiren esto. ¿Ustedes sabían que iban a colocar esta antena? Sí. Hemos sabido, pero hemos hecho... La vez pasada, han venido, pero lo han sacado. Hemos recolectado todo. Y bueno, me iba a ponerlo, pues. Ah, ya lo habíamos sacado. No la habíamos dejado. ¿De qué empresa es la antena? De él, ¿no? Sí, de él. Asimismo, los vecinos manifestaron que las personas que instalaron la antena contaron con el apoyo y resguardo de la Policía Nacional. Sin embargo, ellos pensaban que los protegía. Ya no dejaron entrar a nadie, se han puesto a pelear por aquí. La policía ha respaldado la colocación de la vida, ha respaldado. Pensábamos que había venido a respaldar a los pobladores por la que no pongan la antena y ha sido todo al contrario. ¿Y ese propietario de ese predio? ¿Sabemos? Ahí está. No sabemos. La verdad, nosotros no hemos tenido... ¿Ese predio, qué había ahí en ese local? ¿Siempre había vivienda? No, nada, vivienda. ¿Terreno libre? Sí, libre. Ah, está vacío. Sí. ¿No conocen al dueño del local? ¿Desde cuándo han empezado a instalar la antena? Al dueño del local se vive ahí. Ya hace más de tres horas. Desde el día de hoy recién. Desde el día de hoy. Ustedes han expresado su negativa, que esto ocurra. Sí, no queremos. Y la policía, lejos de... No, no se ha hecho caso. Han venido, pues han puesto para otra parte.